En instantes habla el presidente Alberto Fernández con las novedades sobre la nueva fase del aislamiento preventivo y obligatorio. ¿Qué cambia? Cuarentena lo que viene. Movilizándose por el quincho de la Quinta de Olivos, está ahí el jefe de seguridad haciendo señas con el Handy, ordenando al resto del equipo y ya, insisto, no es un pedido que nos sentemos, esto es la señal de que esto debería arrancar. Un anuncio que estaba, Sergio, en principio pensado para las 11.30, ¿qué pasó para las 12? Ahora estamos ya pasadas a la una del mediodía, de hecho te cuento una cosa que es un poco colorida, pero grafica un poco el tema de la espera. Atrás de la mesa, donde hay tres siglas y tres micrófonos, ahí se está en el medio el presidente... ¿Se ven las fotos, se ven o son imágenes? Son imágenes, en estas imágenes vas a ver que hay una que ahora no tiene, estaba Gerardo Morales, se levantó y se fue porque estaba sentado ahí, desde las 11.45. Arabella Carreras, que es la gobernadora de Río Negro, también ahora volvió. Y el que sí se mantuvo sentadito, no se fue en absoluto, fue Cajorce Capitanich, el gobernador del Chaco. Si vas a ver, vas a ver que hay uno de los banners audiovisuales, que no tiene a nadie, es un paisaje muy lindo, en la provincia de Jujuy, en la vegetación, hasta hace cinco minutos estaba Gerardo Morales. Desde ahí aparece una persona, otra persona más, que claramente... Claro, se cansaron y se fueron. Es que bueno, están acá, desde hace un ahorita y cuarto. Pero van a hablar ellos también, los gobernadores. Sergio, perdóname, ahí está. Ahí está, están sacando la foto. Dale, dale. Voy a correr un poquitín, a ver si puedo... Ahí está, ahí viene caminando, en cabeza Alberto Fernández, al lado Axel Kicillof, al lado de Horacio Rodríguez Larreta, atrás viene el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, Santiago Cafiero, Juan Pablo Uriente, Julio Vitorello, la mesa fija del presidente, que se está sentando. Bueno, Marcelo, es el momento, ¿no? Sí, sí, un discurso donde primero va a explicar cómo en el momento de la suba de los contagios se aplica esta flexibilización, segundo va a apelar al comportamiento de la gente, a la responsabilidad de la gente, y tercero va a advertir en el sentido de que si los números sanitarios no bajan, no mejoran, obviamente se podría volver a un sistema restrictivo. La primera parte va a ser importante, porque claro, suena contradictorio con la suba de los contagios con esta...